Cuando se acaba Los desamparados del mundo La maldad y las guerras Y el racismo en el mundo Cuando se acabarán Los desamparados del mundo La maldad y las guerras Y el racismo en el mundo Según voy viendo las cosas Este mundo va decayendo No hay amor, no hay respeto Por los desafortunados Pues los ricos que tienen Con los pobres no comparten Cuando se acabarán Los desamparados del mundo La maldad y las guerras Y el racismo en el mundo Vamos a juntarnos hermanos Y así tratar de ayudar A los que nos necesitan Que por cosas del destino Andan por el mundo perdido Pues uno nunca sabe caramba Cuando le llegue el momento Que se encuentre en las mismas Cuando se acabarán Los desamparados del mundo La maldad y las guerras Y el racismo en el mundo Y el racismo en el mundo Y el racismo en el mundo Cuando se acabará Cuando se acabará la guerra La guerra contra la droga Cuando se acabará Cuando llegara ese día En que vivamos con igualdad Cuando se acabará Cuando, cuando se acabará En el mundo el hambre y la pan se da Cuando se acabará La discriminación Cuando se acabará Cuando se acabará Los desamparados y los desafortunados Cuando se acabará Que se acaben ya las guerras Y que reine la paz Cuando se acabará Cuando se acabará la maldad El egoísmo, la hipocresía y la falsedad Cuando se acabará Cuando se acabará Quiero ver el día en que nos queremos como hermanos Es la verdad Cuando se acabará Fuera el bombardeo en vieques Y la bomba en plena sonará Cuando se acabará No pierdo la fe en que se cumpla esto Ya y nada más Y el racismo en el mundo Y el racismo en el mundo Y el racismo en el mundo ¡Gracias a todos!